Por tercer año consecutivo se llevó a cabo la elección de la chica reciclaje, un concurso departamental donde la alegría, creatividad, entusiasmo y arroches de cultura hacen gala en cada una de las presentaciones de las candidatas que exaltan el amor a la madre naturaleza a través del reciclaje. Sinceramente creo que esta es una gran experiencia, la verdad le agradezco a todo el público por estarme apoyando, jurado. Muchas gracias y sé que aquí vamos a dejar muy lindos recuerdos. Con la participación de 13 bellas jovencitas, el evento organizado por el Movimiento Guardabarranco de Juventud Sandinista 19 de Julio, tiene como objetivo crear conciencia en la juventud para la utilización de los residuos sólidos, protegiendo la naturaleza, protegiendo la madre tierra. Gracias por ver el video. Estas actividades forman parte de las celebraciones del 35 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, que nos invita a seguir haciendo patria en la Nicaragua cristiana, socialista y solidaria. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!